Rosa, esto solamente... no, no digas hola. Es para que te vea tu madre. Ah, claro. Tu madre no había temas de interpretación. Yo ya no tuve la interpretación. Entonces, si quieres, te hago una entrevista o no. Me da su mensaje. Con lo que tu madre te preguntaría. Y venga, sí. Y Rosa, ¿qué haces aquí ahora? Pues iba a colegiarme en el colegio de biólogos cuando me he encontrado a la familia, por casualidad. Entonces, claro. La sangre ha quitado mucho. La sangre ha quitado mucho, pues he dejado mis quehaceres para mañana. ¿Para mañana o para dentro de un ratito, supongo? Sí, para dentro de un ratito.